Estamos muy contentos, muy felices por la colaboración del Estado Nacional y especialmente por el arquitecto, porque estos terrenos van a ser, por ejemplo, los terrenos para vivienda, son dos cosas distintas. Para vivienda, para las chicas que están en situación de calle, que estuvieron en situación de calle y trabajando en la prostitución, que ahora ya no están más, ellas recurrieron a la Fundación y la Fundación le dio otra posibilidad de vida, de la cual estas mujeres están capacitándose, también la estamos haciendo tratamiento por las adiciones de la droga, ellas están muy bien recuperándose y avanzando en la vida, que eso es lo que nosotros queremos y lo que quiere nuestra querida Presidenta. Entonces nosotros, con mi equipo, con la colaboración del Gobierno Nacional, provincial, estamos trabajando articuladamente con todo, hacemos ese trabajo, que es un trabajo lento, pero que da buenos resultados, porque todo cuesta, porque una persona de un día para otro no cambia, no cambia las buenas costumbres o los buenos hábitos de vida, que pobrecita, cuando ella ha sido chica, la metieron en eso. Hoy este es un centro, un centro de contención para aquellas chicas que se encuentran en situaciones de trata, que ella va rescatando. La idea de Susana es armar aquí, junto con Desarrollo Social, tiene un plan maestro, es algo bastante ambicioso, porque son 4 hectáreas, 4.600 metros cuadrados, de recuperación de edilicia, para usos diversos. Es un lugar de contención, un lugar para poder recuperar y que va de la mano un poco de lo que venimos haciendo acá. Acá el esquema del AVE es recuperar, recuperar bienes para valor social. Creo que es la demostración sobre cuando existen iniciativas de sectores privados y nada más y nada menos que Susana Trimarco y la Fundación María de los Ángeles, y el acompañamiento de un Estado, un Estado que reconoce cuando existe la lucha, una lucha que, por cierto, es dramática, pero que también hace al bienestar de los argentinos, a la dignidad de los argentinos. Creo que es muy importante la tarea que hace la Fundación. Y bueno, hoy se le está entregando en uso y goce la tenencia de inmuebles a los fines de que puedan trabajar la inclusión de distintas personas, en particular mujeres y niños. La Susana sigue trabajando, como siempre, un orgullo para nosotros poder acompañarlas. Para el AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, tener esta iniciativa de poder acompañarlas junto con la Presidencia de la Nación, creo que realmente nos enorgullece a todos.